En un reconocido centro comercial de la Villa de Céspedes, los aficionados de Cortuloa se dieron cita para apoyar al equipo y pese a la derrota en el Estadio de la Independencia de Tunja, los aficionados se mostraron satisfechos con la campaña del Onceno Tulueño en este torneo de ascenso. Sus hinchas además esperan que el próximo año se les dé el tan anhelado ascenso a la A. Desde el pitazo inicial, los aficionados del equipo corazón siempre guardaban la esperanza de una victoria para el Onceno orientado por Mayer Candelo. Triunfo que les permitiera el ascenso, pero el gol del jugador Juan Camilo Vela les amargó la fría noche en la Villa de Céspedes. Por desgracia no se pudo, el fútbol nos jugó una mala pasada, nos expulsan un jugador empezando el segundo tiempo, entonces juega un factor desmoralizante bastante importante en el equipo, lo que influyó en su bajo rendimiento en el segundo tiempo. Y es que con el pasar de los minutos el tiempo se reducía para que los jugadores concretaran un gol, y la fiesta en este compromiso de repechaje se alargará el cobro desde los once pasos. No hermano, unos cuadrangulares muy buenos, y llegan a una etapa definitiva, y mire lo que se ve, un equipo muy malo. O sea, Martán nos ha traído fútbol profesional a Tuluá, pero hacer esto con la gente esto no se debe hacer. Inventar lo de Tigres, para venir a presentarse a este equipo tan malo, no tiene presentación, ni en Tuluá, ni allá, ni una llegada. Pero ya, ya otro año en la B. Pues la verdad tristeza ver es jugar el equipo así, y pues también mucho influyó lo del árbitro, ¿no? Que nos expulsó un jugador antes de empezar, pero el equipo sí se ve que no le metieron ganas, la verdad. Duele, duele que juegan con la hinchada, sí. Sí, claro, pues el equipo cuando está acá desde el local y siente a la hinchada que lo acompaña, pues juega un factor determinante, además de que no se llevó un resultado favorable para Tunja. Los hinchas del Corazón del Valle destacaron la buena campaña del equipo que orienta a Mayer Candelo, durante el torneo de ascenso en esta vigencia. Lastimosamente, ustedes sabían de que íbamos a una plaza bastante dura, vimos que de todas maneras Cortuluá estuvo hoy supremamente perdido en la cancha, y nos mata el segundo tiempo, sacarnos ese jugador, nos mató prácticamente esa sacada de ese jugador. Con la derrota en condición de visitante por la mínima diferencia ante Boyacá Chico Fútbol Club, los aficionados solo esperan que el anhelado ascenso de Cortuluá se dé en el 2020.